Hoy bendita historia, en Jesús tiene su gloria, Alcaldario decidió venir, para salvarle a mi. Su sangre derramada, se aplicó feliz a mi alma, Me dio victoria sin igual, cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, Buscó me, encontróme, con su divino amor, Ven parte de su gloria, su paz y duda mi alma, Victoria me concedió, cuando por mí murió. Hoy que en amor tierno, ensaló a los enfermos, A los ojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante, le pedí al Cristo amante, Le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, Buscó me, encontróme, con su divino amor, Me impartirá su gloria, su paz y duda mi alma, Victoria me concedió, cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria, hay mansiones de mi gloria, Que su santo amado preparó, para los que salvo, Espero unir mi canto, al regrupo sacro santo, Que victorioso rendirá, y duro al redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, Buscó me, encontróme, con su divino amor, Me impartirá su gloria, su paz y duda mi alma, La victoria me concedió, cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, Buscó me, encontróme, con su divino amor, Me impartirá su gloria, su paz y duda mi alma, La victoria me concedió, cuando por mí murió. Gloria me concedió, cuando por mí murió.